Saludos queridos y amables suscriptores, sean bienvenidos a un nuevo video en su canal Noticias Virales MX. Muere Silvia Zabater, hermana de Leticia Zabater, a los 57 años. Silvia Zabater, hermana de la artista Leticia Zabater, ha fallecido a los 57 años de forma repentina a causa de un infarto. La fallecida había superado un cáncer de mama recientemente, pero su muerte se ha producido de forma totalmente inesperada mientras dormía. Siendo enfermera de profesión, Silvia había participado en algunos de los proyectos de su famosa hermana. Había sido defensora de Leticia en programas de Telecinco como Supervivientes, Sálvame o Acorralados, entre otros. También realizó un cameo en el videoclip del villancico El Polvorrón, de Leticia, donde aparecía tocando la batería, una actividad a la que le dedicaba su tiempo, pues en el pasado incluso llegó a formar parte de un grupo. Por medio de Instagram Leticia confirmó la muerte de su hermana con el mensaje, Descansa en paz. Mi hermana ha sido obisca toda la vida, pero ¿y qué? Los comentarios sobre este defecto me parecen ruines. Yo sé que mi hermana no tiene voz y no sabe cantar, pero su música funciona, dijo en una de sus intervenciones en Sálvame. Silvia era la única hermana mediática del artista quizás porque era defensora suya, pero también sorprendía participando ella sola en el programa Cámbiame para someterse a un cambio de look. Serán tristes momentos para la colaboradora de televisión, pues parece que Silvia era la hermana a la que estaba más unida. A ella le sobrevive su otra hermana, Casilda. Para la mejor hermana del mundo. Te querré siempre. Descansa en paz, ha escrito en sus redes sociales confirmando la noticia. De igual manera en las últimas horas Leticia ha sido noticia por la última intervención estética a la que se ha sometido para recuperar su mirada. Ha pasado por quirófano para someterse a una blefaroplastia, la cirugía que busca rejuvenecer los párpados mediante la remodelación de los tejidos perioculares. Este no es el único tratamiento estético al que se ha sometido la presentadora los últimos días. Como mostraba en su Instagram, hace poco realizó una sesión de láser Picosur en la misma clínica para eliminar manchas de la edad y el sol. También han sido testigos sus seguidores de la reconstrucción de su sonrisa mediante carillas dentales estéticas y de la estimulación de colágeno y radiofrecuencia en 3D. Hemos llegado al final, gracias por compartir ese video en tus redes sociales. Recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros, así que déjanos saber qué es lo que piensas de esta noticia en la caja de comentarios. Gracias, hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima.